El bulín de la calle Ayacucho El bulín de la calle Ayacucho El bulín de la calle Ayacucho No faltaba la guitarra, bien encolgada e ilustrosa, ni el bacal de Bocagosa, con berretín de cantor. Otor rito mi estongo tirado, en el fondo de aquel cofentillo, sin alfombra, sin lujo, sin brillo, cuantos días felices pasé. El calor del querer de una prima, que fue mía, primosa y sincera, de una noche de invierno fulero, hacia el cielo de un vuelo se fue. El bulín de la calle Ayacucho, ha quedado visto muy fulero, solo si es el cantor mi romero, engrupido su musa entonada. Y en el trigo no puse la pava, que a la barra contenta rodía, y el bacal de la rante alegría, es casero, es tanto llorar.